Justicia para Alberto Camino. Justicia. Pedimos condena y cárcel para Diego Saupa. ¡Cárcel! Diego Saupa, asesino al volante, asesinó tres vidas el pasado 19 de enero en la ruta hacia Minamar. Se encontraba el colisado, iba con el peso de velocidad. Tres vidas se llevó. Pedimos justicia. ¡Justicia! 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 Mi grupo de vecinos ya se trasladaron desde Pinamar a la plaza de General Madariaga, lugar donde reside la persona que manejaba la camioneta, que cortó la vida de estos tres vecinos. Y se pidió justicia por nuestros tres vecinos y a él escuchamos nuevamente. ¡Justicia! ¡Justicia por Nicolás Giranda! ¡Justicia! ¡Justicia por Daniel Camino! ¡Justicia! ¡Justicia por Daniel Camino! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia por Alberto Camino! ¡Justicia! ¡Cárcel para Diego Saupa! ¡Cárcel! ¡Diego Saupa! ¡Asesino! ¡Diego Saupa! ¡Asesino! ¡Diego Saupa! ¡Asesino! ¡Diego Saupa! Diego Saupa es un residente de aquí, de General Madariaga, un pueblo donde todos los vecinos se conocen. Bueno, él manejaba al volante de esa camioneta, que atropella de frente a los vecinos de Mardajó. Y alternativamente los deja sin vida. Según el análisis de sangre, Diego Saupa estaba manejando alcoholizado. Lo que quiere la gente es que todo el pueblo de Madariaga lo sepa. Que aquí en sus calles vive un asesino. Que mató a tres personas del partido de la costa. Como podía haber matado a tres personas también de General Madariaga. Hay que tener más respeto por la vida de los demás. Si no respetamos nuestras leyes, no respetamos a nadie. Y así nos lo quieren hacer saber los vecinos del partido de la costa. Hacemos un aplauso grande, pedimos que quise otra vez y nos vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Justicia!